aquí está mi querida patria el salvador la patria de todos los amadores de las pupusas de los tamales y del atol y de todas las cosas hermosas que tiene este pequeño país lleno de cordilleras llena de volcanes llenas de montañas llenas de ríos y sobre todo de la mejor gente de todo el planeta y donde la palabra de dios se ha impregnado en toda esta tierra y se sigue predicando en todo el rincón de este pequeño país el pulgarcito de américa el salvador que dios le bendiga a todos y todas